En el distrito de Mito, provincia de Concepción, departamento de Junín, se baila una danza autóctona y tradicional de este pueblo, la huaconada. Danza de control social con la que se busca mantener la moral del pueblo, representado por el huacón antiguo y el huacón moderno. Mito es un pueblo acogedor del Valle del Mantaro, con paisajes muy hermosos, que practican una cultura moralista de buenas costumbres, de gente muy religiosa que tiene una artesanía muy variada. La huaconada es una danza típica y originaria de la ciudad de Mito, que se celebra el 1, 2 y 3 del mes de enero de todos los años, en donde se revive una de las danzas muy originarias, singulares, antiguas e impresionantes del Perú. La huaconada es una danza de control social, con la que se busca mantener la moral del pueblo, en la cual el huacón es reconocido como expresión máxima de autoridad y convertido en el señor alcalde al que se le debe respeto y pleitesía. Esta histórica danza de la huaconada de Mito, purificadora de la moral y buenas costumbres, ha servido para los moradores miteños, como esencia ejemplar de los valores comunes, tal como fue por muchos siglos y que hasta el día de hoy han podido mantener su vigencia. Como parte de tradición de esta danza, existe un rito de ingreso de un nuevo miembro a la sociedad secreta del huacón, a la que le llaman el cortarrabo. El cortarrabo consiste en elegir un padrino y testigos, uno procede a cargarlo, el otro levanta la capa y el padrino con tres fuertes latigazos lo bautiza, otorgándole el honor de ser huacón. El huacón danza con saltos severos, dando escudillazos y puntillazos, con las manos en la cintura, con el látigo enroscado en la mano derecha, con la cabeza ergida, a veces con la punta de la capa recogido por el brazo izquierdo, y algunas actitudes que el huacón impone, severidad, así como la rugiente voz, gruesa y tronante. Se danza con la punta de los pies, con pasos cortos y pequeños, saltos simulando giros de derecha a izquierda, y viceversa, inclinando el cuerpo hacia adelante. Como se sabe, la voz y el látigo del huacón era sinónimo de respeto. Quien organiza la fiesta recibe el nombre de caporal o capataz, es quien contrata a la orquesta y corre con los gastos de atención a ellos, cobrando por su parte a los danzantes el importe llamado jornal. El caporal es quien dirige la comparsa a los tres días de fiesta, y se le puede identificar fácilmente porque siempre va delante de la fila. Este señor es quien tiene mayor autoridad. Cualquier anomalía o desvante de algún huacón, el caporal tiene la potestad de ordenar su castigo. Buenas tardes, primeramente para describir el vestuario del huacón antiguo. El sombrero está elaborado de lana de oveja, o lana de oveja artesanal, y el detalle es que sólo lleva una cinta roja en señal de la sangre de los huacones. Como ustedes verán, la máscara es de un acabado más grotesco, el mandil elaborado de una tela de valleta, y también la frazada de un estilo antiguo, lo que es la valleta también. Lo que son los zapatos, elaborados de piel de vaca seco, y con un acabado artesanal. Las medias de lana de oveja, con las cuales se protegían nuestros antiguos habitantes del Valle del Mantaro. Y el látigo del huacón, que lo ha caracterizado como fuerza y como poder social en este distrito del mito. Verán ustedes, el mango es de un acabado artesanal, cultivando los motivos auténticos y autóctonos del distrito del mito. El huacón antiguo es como anteriormente se bailaba auténticamente la huaconada. Y con el transcurrido tiempo se iba modificando, pasando a lo que es el huacón moderno. Con un sombrero estilo norteño, ya con cintas de diversos colores. La máscara con un estilo más acabado, y el pañuelo que lo cubre, estilo costeño. El mandil de diversos colores, identificando la personalidad de cada huacón. La frazada tigre, que identifica la fuerza del huacón. Las medias de un acabado más perfecto, conjuntamente con las zapatillas. Rememorando el estilo del huacón, y a la vez combinando con todo su traje. Y el látigo, el principal elemento del huacón, el cual tiene un acabado más perfecto. El cual le da una mayor flexibilidad, cuando tiene que saludar a un compañero huacón, o a una persona a llegar al pueblo del mito. Son las características principales, tanto del huacón antiguo, como del huacón moderno. Que en este momento se unen, para formar a un solo huacón. La huacónada es una, es patrimonio cultural de la nación, y solo se baila en mito. 70 años atrás, muchas de esas costumbres se practicaban con severidad. Incluso quienes observaban la danza, tenían que hacerlo a media cuadra de distancia. Dejando, despejado la calle para el paso señorial del huacón. Quien se atrevía a acercarse, era perseguido para ser azotado. Música 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 Esta fue una costumbre ancestral de nuestro Perú. La huaconada de mito. Nos vemos, hasta nuestro próximo encuentro, con otra tradición de nuestro Perú. Gracias. Música 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 Música